Bienvenidos a este segundo vídeo del curso de Java para web. En esta ocasión lo que vamos a intentar hacer en este caso será permitirnos poder atender a peticiones web. Para esto lo que vamos a intentar hacer es definir lo que serían los servlets, vamos a definir lo que son los servlets y luego por el otro lado lo que vamos a intentar hacer es una parte práctica donde vamos a crear un determinado servlet dentro de nuestro proyecto y a partir de aquí lo probaremos para que veáis un poquito cómo puede llegar a funcionar. Lo primero de todo, vamos a cambiar aquí, es que veáis un poquito lo que sería la estructura que hemos dicho del proyecto. En este caso el proyecto si os dais cuenta dentro de la carpeta src iríamos al apartado de Java, aquí iríamos al apartado donde estaría nuestra carpeta principal del proyecto y aquí es donde tendríamos que crear nuestro servlet. Entonces sería una clase que vamos a crear. Voy a crear botón derecho java class y voy a llamarlo html servlet. Este servlet va a ser una clase normal y corriente dentro de Java, evidentemente quiero añadirlo y va a tener una serie de peculiaridades. Lo primero es que tiene que extender de http servlet. Esto es súper importante. Como le hemos colocado ya las dependencias del proyecto, como veis ya está tirando directamente de jacarta servlet http http servlet. Si veis que esto no lo hace automáticamente seguramente es porque no hayáis metido las dependencias dentro del fichero pom.xml. Os recuerdo que el fichero pom.xml está dentro de la carpeta principal del proyecto al final del todo y es el que tiene toda la parte de configuración. En este caso lo que vamos a empezar a utilizar será esta dependencia de aquí de jacarta servlet api, que es la que nos va a permitir poder funcionar a partir de aquí. Entonces, ¿cuál es lo principal dentro de esto? Bueno, lo principal para que sea un servlet es que tiene que estar definido como tal. Antiguamente lo que teníamos que hacer era modificar el fichero web.xml para que definiera lo que es el servlet, definir la ruta sobre la cual se supone que tiene que cargar y si cargaba o no cargaba en el arranque y luego más opciones de configuración que le podíamos llegar a meter. Pero, últimamente en Java estamos por el camino de eliminar dentro de lo que pasa todos aquellos ficheros de configuración que no sean necesarios inicialmente, intentar meter directamente la configuración que podamos dentro del código de la aplicación. Para esto, evidentemente, vamos a utilizar las anotaciones y vamos a empezar por arroba, vamos a colocarlo un poquito por aquí, arroba web servlet, ¿vale? Esta anotación es la que nos va a permitir, si os dais cuenta, tira de, yacarta servlet, annotation web servlet, ¿vale? Que es lo que nos va a permitir realizar las definiciones. Aquí, evidentemente, tendríamos que escribirlo en los paréntesis y aquí tendríamos que empezar a meterle las definiciones del servlet que nosotros queremos cargar. Vamos a empezar por el name, igual, comilla doble y vamos a darle tal cual, el mismo nombre que tiene puesto, ¿no? HTML servlet, ¿no? Servlet. Esta sería la primera configuración que tenemos que hacerle, ¿vale? Lo siguiente que tendríamos que hacerle sería meterle, como nos está sugiriendo por aquí, sería la parte de URL patterns, ¿no? Que serían los patrones, ¿no? Que se supone que se van a utilizar para poder acceder a este determinado servlet de turno. En este caso, vamos a hacerle caso y vamos a colocar directamente barra HTML. ¿Eso qué significa? Que cuando accedan a la URL principal de nuestro proyecto, que en este caso es localhost 2.8080, barra web app01, si no recuerdo mal, deberíamos de ser capaces de poder entrar por barra, o sea, ese último barra sería como el barra principal de nuestra aplicación y luego sería barra HTML. Y se supone que esto es lo que nosotros vamos a poder ejecutar. ¿Qué sería lo siguiente? Pues seguramente colocar un load on startup 1, como nos estaba sugiriendo por aquí, que simplemente lo que nos va a permitir es poder gestionar o poder crear lo que sería que cargue el servlet en cuanto arranque la aplicación, ¿vale? Porque una cosa es la aplicación que nosotros cargamos y otra cosa son como dos componentes completamente diferentes uno de otro, ¿vale? Y esto lo que nos debería de permitir de alguna manera sería poder establecer de alguna manera la relación entre una cosa y otra, ¿vale? Es decir, lo que nos va a decir es el servlet va a cargar cuando se haga una petición, en este caso, a barra HTML, ¿vale? Y a partir de aquí va a intentar cargar el servlet si no estuviera cargado previamente, pero si nosotros le decimos este load on startup 1, lo que le decimos es que en cuanto arranque la aplicación debería ser capaz de poder arrancar este servlet, ¿vale? Esto se hace pues por temas de memoria y tal, a lo mejor de una aplicación solamente se utiliza una pequeña parte, mejor no tiene sentido arrancar todos los servlets en el arranque de la aplicación. Pero bueno, en este caso nosotros simplemente le vamos a decir por aquí, ¿vale? ¿Cuál sería lo siguiente? Lo siguiente sería intentar crear de alguna manera el manejo de las peticiones directamente con HTTP, ¿vale? Entonces, en este caso lo que voy a decirles es que quiero hacer un arroba override, ¿vale? Y vamos a intentar hacer el arroba override directamente sobre un protected, void, doget, ¿vale? Más o menos nos está colocando por aquí. Y como veis, bueno, en este caso ya me está hasta sugiriendo algo que podríamos hacer a partir de este punto, ¿vale? Y intentar crear, bueno, pues un writer y poder hacer un poquito de cosas a partir de aquí. Pero bueno, inicialmente lo que tendría que hacer serían las importaciones de las diferentes clases que nosotros tenemos definidos como tal, ¿vale? Entonces, en este caso, tal como yo lo tengo definido, debería de ser más o menos básico de funcionamiento, ¿vale? Voy a intentar meter HTTP request, servlet request, vale. Vale, perfecto. Servlet request, correcto. Vale. Y, vale, este override parece que no le está gustando, así que lo voy a quitar sin más. Y como veis, me ha importado esas dos dependencias que teníamos. El HTTP servlet request y el HTTP servlet response, ¿vale? ¿Qué significan estas dos cosas que tengo yo aquí puestas, vale? Vale, si os dais cuenta, tal como está definido, yo siempre que tengo un servidor web siempre voy a manejar una petición y una determinada respuesta, ¿vale? La petición que yo tengo definida aquí son los datos que vienen desde el cliente web, ¿vale? Si ya sabéis cómo funciona la web, tú mandas una petición desde el cliente hasta el servidor web, el servidor web la recoge y luego se supone que procesa una información y luego se supone que devuelve algo, ¿correcto? Entonces, a la hora de devolver esa información lo hace a través de este objeto denominado response. Este objeto response será el responsable, nunca mejor dicho, de devolver la información que nosotros hagamos, ¿vale? Vale, ¿qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? Bueno, lo siguiente que tendríamos que hacer, que sería lo básico de funcionamiento, sería definir varias cosas, ¿vale? Bueno, lo primero de todo sería definir el tipo de respuesta que nosotros queremos devolver, ¿vale? Que en este caso voy a intentar decirle, lo estáis viendo por aquí, que en este caso sería ser contenido HTML con un chartset UTC8, ¿vale? Que sería como lo primero que nosotros tenemos que funcionar a partir de aquí. Lo siguiente sería tener algún tipo de salida, ¿vale? Que ofrecer dentro del body de la respuesta, ¿vale? Que en este caso, tal como nosotros lo tenemos definido, tendría que ofrecernos la posibilidad de poder gestionar lo que sería un output stream, que sería como un output de salida. Ahora, si os recordáis por temas de Java, muchas cosas que tienen que ver con ficheros o con manejo de datos y tal, suelen manejar streams en un determinado momento. Os dais cuenta que en este caso me está diciendo que debería poder añadir una excepción al método porque debería de poder saltar algún tipo de IOSception a la hora de poder hacerlo, ¿vale? Y lo siguiente que tendríamos que hacer sería devolver algún tipo de código, ¿vale? Entonces tengo aquí un codiquito copiado, lo vamos a pegar por aquí para que lo veáis. En este caso sería simplemente hacer un out, ¿vale? Con un print, con un código HTML que tengo aquí colocado. Os dais cuenta que en este caso simplemente sería un código HTML estándar, que en este caso sería una etiqueta HTML que cierra con un barra HTML, que tiene un head, un barra head, ¿vale? Con una cabecera, tiene un title, que en este caso sería página servlet, que está dentro de la etiqueta title, tiene un body y tiene un barra body, ¿vale? Y tiene un h2 dentro que tiene página generada desde un servlet, ¿vale? Entonces, ¿qué debería de pasar en este caso? Pues que si yo intento entrar a esta URL en barra HTML que tengo definida aquí, debería ser capaz de poder entrar a este código y poder llegar a ejecutarlo. Entonces vamos a intentar probarlo. Ah, bueno, y lo último que sería cerrar la salida, ¿no? Como para poder indicar que ya hemos terminado de enviar todos los datos que tenemos que enviar y ya estaría. Ya a partir de ahí se supone que debería volver. Si yo arranco otra vez la aplicación como tal, ¿correcto? Debería de encontrarme dentro del puerto 8080, debería estar aquí, barra, ¿correcto? Y veis que en este caso concreto yo tendría aquí el barra HTML, es lo que estoy intentando colocar aquí, y veis que efectivamente me ha colocado lo que sería la página generada directamente desde el servlet, ¿vale? Entonces, por resumir así un poquito como lo hemos hecho, ¿vale? Si os dais cuenta, en este caso lo que hemos generado es un fichero servlet, ¿vale? Lo hemos colocado directamente dentro del código Java que hemos especificado y hemos dicho que tenía que heredar de HTTP servlet. Le hemos colocado una anotación llamada arroba web servlet, ¿vale? Y luego dentro hemos definido un método denominado doGet, en este caso, que es el que va a ser capaz de poder devolvernos, en este caso, un código HTML por la respuesta de la aplicación que nosotros estamos manejando. Entonces, en este caso, tal como nosotros lo tenemos definido, simplemente hemos definido que dentro del servlet le hemos dado un nombre, le hemos dado el mismo nombre de la clase que estamos manejando, hemos indicado la barra, bueno, la ruta, ¿no? A través del cual se supone que debería llegar a entrar, en este caso, barra HTML, y luego le hemos indicado que debería arrancarlo cuando arranque la aplicación en funcionamiento. Entonces, en este caso, tal como nosotros lo tenemos definido, hemos generado un servlet que devuelve un código HTML estándar y que directamente podría crear tanto servlet como páginas que yo quisiera colocar dentro del proyecto como tal. ¿Esto es lo recomendable? Evidentemente, no, ¿vale? Ya que se supone que ahora mismo solamente las aplicaciones Java deberían de hacer inicialmente solamente backend, pero bueno, lo estamos explicando por temas de explicar un poquito cómo funciona la web y cómo hacer más o menos temas de ese estilo. Así que nada, en el siguiente vídeo intentaremos ver un poquito pues cómo funciona el paso de parámetros, la recogida de parámetros y estructurar un poquito lo que es este código, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta luego.